¡Bienvenidos, amigos! ¡Mombazú! Reacción, sesión de Mombazú. Vamos hoy a hacer lo que prometimos en el anterior vídeo. Vamos hoy a tunear el BMU, el BMV, ¿vale, chavales? Vamos a ponerlo así guapo visualmente. Incluso hasta puede que me atreva a cambiarle el color. Puede que me atreva a cambiarle el color. Vamos a ver. Vamos a hacer varias pruebecitas. Ya sabéis, chicos, para que continuemos con el Mombazú, aunque yo creo que ya cada vez estamos más cerca de momento del final hasta que no pongan otra actualización, apoyad la serie con un like, chicos, que es gratis y no os cuesta nada. Y suscribíos todos que estamos a punto de llegar a los 800.000 suscriptores. Como dije, hoy va a ser un día donde vamos a preparar definitivamente el BMV guapo. Sí que es cierto que le faltan los amortiguadores. Bueno, podríamos también ponérselos, pero me gustaría dejarlo guapo a nivel estético, ¿vale? Porque lo tenemos de serie. Lo único que le he metido ha sido un alerón. Solamente le metimos un alerón y creo que lo merece. Merece un poquito de mimo. Merece un poquito de mimo y creo que deberíamos dárselo. El problema es que, claro, no sé si me va a llegar el dinero. Yo diría que sí. Vamos a probar. Son las 7.20 de la mañana miércoles. Recordemos, el otro día compramos el circuito. Al día de hoy todavía no han pasado dos semanas, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos todavía los cultivos a tope. Vamos a echar un vistazo a la parte de abajo a ver cómo va esto. Esto está al 100%. Ya que estamos, mirad. Os enseño cómo se hace esto, ¿vale? Pillamos todas las plantitas. Tranquilamente, tranquilísimamente. Aquí no tenemos prisa. Las de fuera todavía no están. Supongo que, para que crezca más rápido, deberíamos poner fertilizante. Hay fertilizante que no tengo. Ni que tampoco sé cómo se hace porque nunca me he parado a mirar cómo se hacía lo del fertilizante. Pero bueno, ya tenemos todo preparado. Vale, vamos a plantar de nuevo. A ver que no se me pase ni una maceta. Yo, mientras sigo farmeando, sigo metiendo macetas, ¿vale? Para seguir empleando, pues lo que vendría siendo la producción de María ilegal. Aunque ahora no es tan ilegal como antes, porque por lo menos ahora lo hago dentro de casa. Y no me pillan y lo hago fuera. Pero bueno, paso a paso. Vale, está por aquí, está por allí. Y ha estado plantado. Bien, todo plantado. Lo cogemos y lo ponemos aquí y decimos, sácame paquetes grandes. ¡Pum! Y saca un paquete. Otro. Más. 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 Y cuando tengamos 27 de estos, no sé si os acordáis, que lo íbamos a vender algún día, pues entonces ya lo puede sacar y hacer un huge como este. Un paquete enorme. De momento lo dejamos así porque no tenemos suficiente. Así que bueno, vamos a emprender ya el viaje a el taller a comprar lo que nos hace falta para poder tunear el BMW. A ver, vamos a... Un poquito de sirope. Eso es. Siempre vendría bien. Vamos a llegar al mecánico. Y vamos a comprar puertas. Aunque si le voy a cambiar el color, estoy pensando en ponerle puertas de fibra de carbono. Pero claro, me gustaría ponerle un moradito. Me gustaría ponerme un moradito. Creo que una vez mi colega Víctor me enseñó el subio que tenía de color moradito. Y me gustó mucho con las llantas doradas. Así que igual vamos a hacer eso. Lo que pasa es que también tenemos que comprar unas llantas. Porque las llantas que llevo creo que son las de serie. Entonces, claro. El tema de llantas y neumáticos... No sé si lo puedo hacer en casa. Creo recordar que no, que tenía que traer las ruedas aquí al... Puede ser, ¿no? Porque creo que... ¡Uff! Creo que en casa no puedo hacer... Meter las ruedas y las llantas. Ahora veremos. En todo caso, pues si no, pues se lo quitamos aquí. No hay problema. Creo que voy a pillar puertas que no sean de fibra de carbono. Igual el capó sí, ¿eh? El capó igual sí lo pongo de fibra de carbono. Bueno, pero las puertas... A bote pronto creo que no. Vamos a echar un vistacillo. Tengo que comprar tornillos también. Y estaría bien también comprar un bucket de estos, ¿eh? El problema es que esto... Este creo que no es el bueno, bueno, bueno de todos. Creo que había otro que valía más pasta. Pero no me acuerdo dónde estaba. Vale, estas son las de fibra de carbono. Y estas son las normales. Bien. Vale, las aletas izquierdas... A ver, los faros. Unos faros que estén guapos. ¿Cuáles pueden ser, tíos? Yo creo que para la parte de atrás... Estos así, ahumados. No le quedan mal, ¿no? Esto es demasiado oscuro. Es que el problema es que verlo aquí no es como montarlo en el coche. Eso se tendría que ver ya montado, tío. Pero bueno, es lo que hay. Tintado de lunas. Lo que sí me voy a llevar va a ser, creo que es este. Que tiene un spoiler delantero de la hostia. Me lo llevo. Aunque esto parece más de un camaro que de un BMW. Vamos a probar. Que no me gusta. Oye, pues lo cambiamos. El tema de las llantas se hace aquí. Claro, podría comprarme otros cuatro neumáticos y montarle estas llantas, ¿eh? No estaría mal. Perderíamos algo de dinero. Pero tendríamos más ruedas y más llantas. Estoy dudando, estoy dudando. Voy a comprar estas. Estas. Es que estas tampoco quedan mal, ¿eh? No sé cuáles son las que tiene ahora. Creo que son estas. No estoy muy seguro. Pero yo creo que igual estas le quedan bonitas, ¿eh? Estos son los delanteros, ¿verdad? Sí. A ver, agresivo, agresivo. Creo que quedan más estos, ¿no? Vamos a probar estos. A ver qué pasa con estos faros, ¿vale? Vamos a probar con estos faros. A ver cómo se ve. Y si se ve guapo, pues dejamos estos. Que no, pues le ponemos otros. Vale. Y atrás le voy a comprar los ahumados, ¿eh? Creo que le voy a comprar los ahumados. A ver, el tono que tenía Víctor en su coche. No recuerdo exactamente cuál era. Aunque en negro igual también queda guapo atrás, ¿eh? Vamos a probar en negro. Vamos a probar en negro. No recuerdo cuál era el tono. Pero bueno, vamos a intentarlo y guardarlo. Es que lo vi y me gustó muchísimo. Creo que voy a hacerlo de las ruedas aquí, ¿eh? Porque si no tengo que ir, volver y es una movida de la hostia. No sé si me falta algo más. El volante creo que ya lo tenemos. Eh, creo que no es... Las puertas. A ver, le podríamos poner estas puertas. Vamos a ponerle estas puertas. Yo creo que le pueden quedar bastante guapas. Vale, las dejamos ahí. La otra puerta también me la voy a llevar. A ver, igual al final esto lo acabo comprando todo por el simple hecho de ir intercambiándolo, ¿eh? Que puede quedar bonito. Lo dejamos aquí. Y esta la dejamos aquí. Con cuidado. Bueno, lo del cuidado aquí... La verdad que vamos un poco flipados. Vale. Tuvo de escape no lo voy a cambiar porque el que tiene ya me gusta. Ahora faltaría el maletero, el maletero y las aletas. Que las aletas, no sé si cambiarán con las que tengo. Yo diría que no. Podríamos comprar un asiento de estos, pero no sé si estos son los asientos más guapos que hay. Deportivo. Supongo que la gama, el rango deportivo es el más elevado que hay, ¿verdad? Sí. Vale, pues me llevaré uno de esos también. Me llevaré un asiento de estos también. Uno solo porque el otro se lo voy a quitar, bastante probable. Y ya que estamos, pues creo que me voy a llevar las llantas. A ver si soy capaz de igual... Creo que era este. No, este no era. Era un tono un poco así. Vamos a probar, ¿vale? Vamos a probarlo. A ver si es exactamente este tono. No lo recuerdo muy, muy bien, pero... Vamos a probar este tono. A ver qué tal, de color moradito. Y las llantas doradas. A ver, el dorado... No sé cómo encontrarlo, ¿eh? El dorado sería... Algo más o menos así, ¿no? El dorado, ¿eh? Más o menos... Yo creo que así. Vamos a comprar dos de estas. ¿Por qué he comprado uno? No me lo puedo creer. He comprado... He comprado otro que se me ha cambiado. Creo que este igual sí es el color que estoy buscando, ¿eh? Vale, pero si voy a pintarle... Mira, vamos a hacer una cosa. Como voy a comprar estas llantas... Voy a pintarle estas llantas... Aquí mismo. A ver si se puede. Supongo que sí. ¡Oh! Me gusta. Me gustan, me gustan, ¿eh? Aunque igual me gustan más así. ¿Esto está a tope? Sí, esto está a tope, ¿eh? Me gustan más de este color, ¿eh? Claro. El problema es que este color... No sé si puedo igualarlo. 154... 124... 073. Esto lo puedo igualar aquí. A ver. Y... Claro, no lo puedo igualar, ¿no? Aunque... Claro, podría comprar otro. O... Pintarla de color negro. Pues creo que le he pegado una liada aquí... Del copón, ¿eh? A ver. Si yo la pinto así, a ver qué pasa. Estoy probando, ¿eh? Que nunca lo he hecho esto. Vamos a... Debería pintarla en blanco, ¿eh? Debería pintarla en blanco. Claro, porque es que no tiene blue. Le falta blue. Le falta un poco de blue. Pero como no tengo blue... Bueno, no pasa nada. Las vamos a pintar... Pues que me gusta mucho más este color, ¿eh? Yo creo que puede quedarle bien. Vale. No pasa nada. Esto... No puedo... No puedo hacer más combinación de color. En serio. No hay botes de spray vacíos cerca. Y si yo vacío esto al tope... No se puede vaciar esto al tope, ¿no? No creo que se pueda vaciar esto... Y luego rellenarlo, ¿verdad? Dudo bastante que el funcionamiento sea este. Pero ya que estoy, pues lo pruebo, oye. Vamos a probar a ver si vaciando esto lo podemos rellenar de un... De un color otra vez de un blanco. Y lo volvemos a repintar. De un color blanco debería. Si lo vacío al cero... A ver, si está vacío, literalmente tendría que dejarme. ¿No? Yo creo que tendría que dejarme. Vamos a comprobar. También tengo que comprar la suspensión, ¿eh? Y ya que estoy, pues le compro neumáticos nuevos. Los deportivos. Aunque creo que los que tengo en casa ya son deportivos. Pero me da igual. Tengo dinero de sobra. Y listo. Vale. Ahora esto, en teoría, está vacío. Entonces, si yo compro otro... ¡Ey! Muy bien. Pues soy tonto porque lo tendría que haber comprado. Me con el blanco. Voy a tener que vaciar este otra vez. No puede ser. ¡No puede ser! No me lo puedo creer, tío. De verdad. Es que estoy un poco empanado hoy, ¿eh? Estoy un poco empanado. Vale. Listo. Lo que sí podríamos pintar es el parachoques, ¿no? Del color lila para saber si es exactamente el que quiero. Bueno, más que el parachoques, las puertas. Igual las puertas quedarían mejor. Vale. Vamos a pintar las puertas ahora. Del color lila este que hemos hecho. Y así que ya que estamos in situ, pues vemos si es el color que estoy buscando o no. Voy a vaciar otra vez esto. Y lo pongo de color blanco. Y ya está. Vale. Esto tendría que ser blanco, ¿verdad? A ver. Un color blanco así. Bien. Si pintamos esto ahora otra vez, ¿no? Porque esto antes estaba en blanco. Debería. Se sube el blue. Vale. Y ¿dónde está el sprite? Vale. Y tenemos que igualar a 154, 124, 076. A ver. Vale. Perfecto. Y ahora este. Bien, bien. Lo tenemos, ¿eh? Así sí que podemos. Así sí que podemos. Vale. Dejamos el blanco aquí. Y pintamos 154, 070 y... 124, 076. Aunque ese es 073. Me he pasado un poco, ¿eh? Bueno, no se nota tampoco, ¿no? 070. Vamos a ponerlo 070. Vale. Y 070. Vale. Ahora sí que están exactamente iguales. Bien. Compramos los neumáticos. Porque ponerlo esto no estaría bien. Esto ahora hay que calzarlo aquí, ¿verdad? Hay que poner la llanta. Hay que poner el neumático. Y entra. No sé si hay neumáticos mejores. La verdad, lo desconozco bastante, ¿eh? Hay tornillos. Es que estaría bien que hubiera tornillos dorados. Mira qué guapo queda, chaval. Queda bastante bien, ¿eh? Aunque me gustaría que tuvieran un perfil un poco más grande. Pero bueno, no pasa nada. Vale, voy a por las puertas ahora también y miramos. A ver si es el color que me mola. Vale, esto por aquí. Vamos poniendo esto dentro. Vale, ¿dónde está el lila? Está dentro, ¿verdad? A ver, la puerta. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar a ver cómo se ve esto. A ver, dale candela al lila. Madre mía, lo que le cuesta pintarlo, ¿eh? Igual un poco más oscuro, ¿no? Igual un poquito más oscuro me gusta más, ¿eh? Igual un poquito más oscuro me gusta más. Vale, pues vamos a... Tendremos que vaciar otra vez este spray. Lo voy a pintar de color blanco. Aprovecho ya y así lo pinto de color blanco para poder tener otra vez la referencia. Debería haber incluso vaciado el lila más que el blanco. Yo creo que un poco más oscuro y lo tenemos, ¿eh? Ahora no recuerdo exactamente cuál era la referencia del morado, pero yo creo que un poquito así a ojo lo podemos hacer. El capó, no sé si compro lo transparente o de fibra de carbono. Es que igual de fibra de carbono le queda guapo, ¿eh? Para tener algún detalle de fibra de carbono, rollo un poquito así, un poco más tuning, entre comillas. A ver. Esto debería ser un color... Rollo así, ¿no? A ver. Vamos a probar. ¿Qué tal este? Creo que este... Es que esto más que lila... Es que esto más que lila es... Eh, así no está mal. Más que lila es azul, ¿no? Es como azulado esto. Demasiado azulado, tío. Demasiado azulado. Claro, ¿y cuál sería el siguiente? Sería algo más morado así, ¿eh? Sí, vale. Vamos a vaciarlo otra vez. Venga. Vale, a ver ahora si lo logramos. Creo que así puede quedar guapo. A ver. Igual es demasiado oscuro ahora, joder. Igual es demasiado oscuro ahora, ¿eh? Claro, es que darle al color exacto va a ser complicado, amigos. Vale, ya creo que va a ser la última prueba que hacemos. A ver si damos ya con el... Candidato final. A ver. Así no me disgusta, ¿eh? Vamos a probar así, ¿vale? Vamos a hacer esta prueba. Vamos a probar así por si acaso. Vale, me voy a llevar las ruedas. Tenemos el asiento, tenemos las ruedas. Los tornillos los hemos comprado. Efectivamente. Vamos a llevarnos la puerta. No está mal, no está mal. No me disgusta. No me disgusta este color, ¿eh? Habrá que probar, pero no me disgusta. Vale, dejamos esto por aquí. Nos llevamos las ruedas y faltarían los amortiguadores, ¿vale? Faltarían los amortiguadores. Madre mía, parece un camión de chatarra, tío. De chatarra pura y dura, ¿eh? Adentro. Cerramos. Vale. Y vamos a tener que trabajar duro, ¿eh? Tiene que trabajar duro para reemplazar todo esto. Las... La verdad que me gustaría... En las llantas... Igual unos blancos le quedan bien, pero no voy a tener suficiente estos tornillos blancos para las llantas. Bueno, vamos a dejarlo de momento así. Y me llevo dos amortiguadores también más. El spray este que es el que hemos utilizado. Vale, el otro spray dorado. Tengo uno ahí dentro. Este lo vamos a dejar aquí por si acaso. Y el dorado me lo llevo por si acaso también. Bueno, haría que esto te lo pudieras... Los objetos pequeños te los pudieras guardar en el inventario. Algún inventario que tuvieras un bolsillo o algo, porque es que si no... Vale, ahora dos amortiguadores, que son los delanteros. Madre mía, al dineral. Pero va a quedar el coche bonito de narices. Y el capó me falta, ¿eh? El capó creo que me lo llevo de fibra de carbono, ¿eh, chicos? Fijaos lo que os digo. Me la voy a jugar. Aunque el transparente tiene buena pinta también, ¿eh? Me la juego. Capó de fibra de carbono. Venga. Pa' adentro. Bien, creo que no me falta nada visual pa'l coche. Vámonos pa' casa. Venga, que tengo ganas ya de meterle caña y dejar el BMW bien bonito. Bien, ya hemos llegado. Vamos a parar. A ver, un poquito de sirope de alce. Bien. Abrimos y vamos a tener que trabajar duro hoy aquí, ¿eh? A ver, lo primero de todo. Las luces fuera. Hay que desmembrarlo por completo, ¿eh? Vamos a poner esto por aquí. Yo creo que va a quedar bonito, ¿eh? Esto por aquí. El capó. Vale. La rueda. Uy, no me he acordado de comprar el parachoques trasero, tíos. El parachoques trasero. No sé si venden parachoques trasero. ¿Vendían parachoques trasero? Lo desconozco. No me he fijado bien, ¿eh? Vale. Todas las luces. Las luces delanteras. Es que eso vamos a tener que mirar a ver cómo queda el parachoques delantero que está del revés. Ahí está. Vale. Los tornillos. Falta espacio, ¿eh? Esto. A ver. Esto. La otra puerta. Que la vamos a dejar aquí. Es que este está mal posicionado, tío. A ver. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Un poco más para aquí. Eso es. Perfecto. Vale. Ahora tengo un poco más de espacio, aunque tampoco os creáis que voy muy sobrado, ¿eh? Vale. Las ruedas. Y faltaría el asiento y los tornillos. Vale. A ver. Voy a quitarle este asiento. Empecé. Bueno. Igual debería quitarle primero el capó. ¿Vale? Vamos a ver si puedo quitarle el capó. A ver si encuentro donde están todos los tornillos. Efectivamente. El capó está aquí. Vamos a ir sacando. Sin ningún tipo de prisa. Fuera. Y fuera. Bien. Ahora las luces. Esto también fuera. La calandra no debería quitarla, aunque vendían una también. Vale. Ahora hace falta quitar el parachoques. El único problema... Eso es. El parachoques va aquí. Aquí. Las dos luces ya las hemos quitado. Esto también. Hace falta quitar el asiento. A ver. Ábrete. Supongo que tendrá cuatro tornillos. Efectivamente. La verdad que los tornillos del... ¿Sólo tiene dos tornillos? Ah. ¿Sólo tiene dos tornillos esto? Vale. El parachoques delantero aquí. Esto lo puedo poner así. Ni de broma, ¿no? No tiene mucha pinta. Vale. Las luces delanteras aquí. A ver. A muy malas. Podemos usar el capó en este. Este capó. Tampoco lo voy a utilizar, ¿no? Vale. Ahora hay que quitarle las luces traseras. Vale. Vamos a quitárselas también. No sé cuánto... Dos, parece, ¿no? Dos tornillos por luz. Y las ruedas. Finalmente hay que quitar las ruedas. Vale. Vamos a cambiar los tornillos estos. Porque estos son los buenos. Aunque hay un pequeño problema. Y es que los tornillos no son del color que a mí me gustaría. Pero bueno. Vale. A ver. Es que me gustaría haber comprado más tornillos de color negro. El problema es que no los tenían. Vale. Bien. Las ruedas van fuera. Las dejamos aquí. Mira. Vamos a dejarlas aquí. Y aquí. Ya que he quitado las ruedas delanteras, pues le podría quitar también la suspensión ya que estamos, ¿no? A ver. Vamos a colocar esto atrás. Y esto por aquí también. Bien. De momento vamos bien. El único problema es que no he comprado el parachoques trasero. De hecho, no sé si lo hay. Uy. He tocado algo que no tenía que tocar, ¿eh? 22. Están 22. Están 25, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Ya lo tocaremos eso también. Nos aseguraremos. Ahora solamente es visual. Bien. Las ruedas traseras también. Esto está oxidado. Deberíamos haberlo cambiado. No lo hemos cambiado. Vale. Fuera. Fuera. Los de atrás sí están cambiados, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? Me ha dado un poco de raya porque no me he fijado que eso estaba oxidado. Pero bueno, da igual. Esto se puede cambiar. In a future. Vale. Otra rueda. Esto estaría bien que se quedara. Ahí. Vale. Fuera está también. Y tenemos ya las cuatro. Las ruedas traseras ya las puedo colocar porque no hay que cambiar nada. A ver cómo queda. ¿Me traen el tornillo de en medio? Ah, no llevan tornillo en medio. ¿En serio? ¿Esto va en serio? A ver. Digo yo que sí llevarán, ¿no? A ver. A ver, son cinco, dos, tres, cuatro y cinco. Y los otros cinco, pues, para atrás. Ya nos hemos fundido todos los tornillos. Vale. Bueno, no. Que venían seis. Vale. ¿Tengo que meter esto aquí? Sí, sí. Ah, pero lleva como una cubierta que no se ve. Vale. Sin problema. Vamos a meterlos. Creo que he metido un tornillo que no tocaba. Efectivamente. Uy, este hay que quitarlo. Tengo que poner el negro. Y aquí... Eh, eh, eh. He tocado algo. Eso es. Vale. Aquí pintemos este. Wrong ball. No. Eso es. Igual debería haber pintado el coche antes de ponerle las ruedas, ¿eh? No va a ser que se me pinten las ruedas, aunque lo dudo. ¡No! Me he equivocado. Les he puesto las verdes, macho. No me lo puedo creer. Aunque... No, queda mejor en negro. Queda mejor en negro. Vamos a quitarle las verdes. A ver. Vale. Voy a pintarlo, ¿eh? No quiero liarla. ¿Dónde está el color? Aquí dentro estaba, ¿verdad? Ese. Vale, a ver qué tal queda. Venga. Las puertas no hace falta pintarlas. Es que también las tengo que quitar. Cierto es. Vamos a quitarlas primero. A ver. Este tornillo... Supone que el asiento lleva cuatro tornillos. No entiendo muy bien por qué... ¿Esto solo lleva un tornillo? No, no, no. Esto tiene que llevar más de un tornillo, ¿no? Aquí abajo. Vale. Son dos. Effective y Wonder. Effective y Wonderful. A ver. Podemos aprovechar las piezas del viejo para el nuevo. Del nuevo... Del viejo para todavía el más viejo. Mejor dicho, sí. Podemos aprovechar las piezas del viejo para todavía... ¡Uy! Que tienes hambre, Leo. Perdona, perdona, amigo. Perdona. Perdona, perdona. Tienes sed. Toma. Perdona, compañero. No me había fijado. Estoy aquí a tope con esto. Vale. La suspensión... Falta unas cuantas cosas todavía, ¿eh? A ver. Esta puerta... Se va. Fuera y... Fuera. Vale. Quitamos. Y dejamos aquí. Deluxe. Vale. Vamos a pintar la otra rueda. La otra puerta. ¿Dónde está la pintura? ¿Dónde he dejado el bote de pintura, tío? Aquí. Vale. Vamos a pintar esta puerta, que son las nueve... A ver. Puerta ligera. Se supone que es mejor que la que teníamos. 50, 16 y 93. Vale. Sí, porque esto es puerta. Sí. Tiene que pesar menos, ¿eh? Bien. Vamos a pintarle el chasis. A ver qué tal. Vale. Vale, 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 vale. Más o menos es el color que estábamos buscando, ¿eh? El techo en negro no le queda mal, ¿eh? El techo en negro no le queda nada mal, ¿eh? Vale, el parachoques. Venga. Vale. Y faltaría el parachoques trasero, que también debería ir de este color, aunque... En negro tampoco le queda mal, ¿eh? Pero vamos a probar. Vale. Lo tenemos. Bien. No queda mal. El techo en negro me mola. Bueno, falta la movida esta. La parrilla. Bueno, la parrilla, la calandra, como queráis llamarle. ¿Vale? Aunque esto no es lo que quería yo pintar, pero bueno. Igual habría quedado hasta mejor en negro el detallito ese, pero da igual. Vale. Ya que estamos, le quitamos los amortiguadores, que creo que hay que quitarlos desde aquí arriba, si no recuerdo mal. Entonces va a caer también la barra esta estabilizadora que aguanta, pero la volveremos a poner, no hay problema. Vale. Si yo quito esto, ¿puedo quitar ya esto? No. Hay que quitar todavía más movida de lo que vendría siendo el amortiguador, ¿no? Hay que quitar más movida o no hace falta. 25. A ver. A ver qué hay que quitar, porque no. Esto, ¿verdad? Este. Tampoco, ¿eh? No me deja quitar el amortiguador. ¿Qué es lo que me falta, tíos? Voy a seguir quitando tornillos hasta que me deje. Es bastante probable que se caiga todo a tomar por saco. ¿Debería dejarme quitar el amortiguador sin tener que quitar todo? Yo creo que debería, ¿no? Yo creo que debería, tío. A ver. Vamos a quitar este tornillo. Y vamos a probar. No me lo deja quitar, ¿eh? No me lo deja quitar y no... Ah, porque igual primero tengo que quitar esto. Mmm... Pues vamos a tener que desmontarlo todo, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué pereza me da desmontarlo todo, tíos! A ver. Porque... Estos tornillos... No creo que falten. Bueno, vamos a quitar esto, venga. Entonces esto ya se puede quitar. Esto también. Y el amortiguador... No me deja, tío. ¿Por qué? No me deja quitar el amortiguador. No lo entiendo... No lo comprendo, ¿eh? Yo no comprendo. ¿Por qué no me deja quitar el amortiguador, eh? Tengo que quitar todo esto. No creo que haga falta. A no ser que me falte algún tornillo por quitar. Pero yo creo que... Yo creo que no. No sé qué me falta, ¿eh? Bueno, da igual. Vamos a ponerle las luces traseras. A ver qué tal. En negro quedan bien. No me disgusta. Le voy a poner los tornillos oxidados. Me da igual, ¿vale? Son las luces de atrás. Y esto no lo va a ver nadie. Vale. Y ahora falta la otra. Que no sé dónde está. Lo he comprado. Hasta aquí, vale. Y los faros delanteros le quedarán bien. Tengo la seria duda también, ¿eh? Tengo la duda. A ver. Dame esto para adentro. Vale. Y esto también. A ver los faros delanteros cómo le quedan. No le quedan mal, ¿eh? No quedan mal, ¿eh? Claro, el problema es que todos estos tornillos están oxidados, tío. Tendríamos que haberlos cambiado. A ver, dame luz. Eso es. La otra... El otro faro, ¿dónde está? ¿En el camión? Efectivamente. Es que como está tan negro, tío, no se ve. Vale. Vamos a poner este faro aquí. No me disgusta para nada, ¿eh? Vale. Le voy a poner los tornillos oxidados porque como el capó lo tapa, pues... Bueno, me importa un poco... Me importa un poco. El problema es que, claro, un cochazo así hay que ponerle tornillos buenos, tío. No podemos ir con esto. Podríamos hacer reducción todavía más de peso y quitar esto. A ver. Creo que solo se necesitan... Ah, que puedo dormir ahí. Vamos a quitar esto. Así vamos, con menos peso todavía, si cabe. Y vamos a quitar el asiento del copiloto también, ¿eh? Vamos a quitar el asiento del copiloto también. Esto queda un poco feo. Pero es un coche de carreras, tío. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Vamos a quitar esto. Quita esto. Leo, el pobre, se queda sin asiento, pero es lo que hay. ¡Ah, no, no! Ah, que Leo... Leo, sí. Leo, Leo sigue conservando su camita, ¿eh? Perfecto. Leo sigue conservando su camita. Aún y a pesar de que yo le quite esto. Vale. Eh, Leo, vete. Bien. Vamos a poner este. Que también es pintable. Pero me gusta. Pintable que es pintable. Lo de fuera o lo de dentro. Porque como sea lo de dentro, lo pinto de color... Mmm, morado, ¿eh? Y así da todo el toque. Espérate. Vamos a probar. ¡Ya ves que sí! Así queda mejor. Vale, perfecto. Lo colocamos. Y le metemos... Pues mira, ya que tenemos estos tornillos aquí... Vamos a colocarle estos tornillos. Más moradito. Otro por allí. Un cuatro. No sé porque antes creo que solo quité dos, ¿eh? Bueno. Bien. Bien, bien. Esto hay que subirlo un poquito. Ahí está. Vale. Ya tenemos el bucket. Esto también habría que cambiarlo. Y ponerlo del revés. A ver. Esto ahí. ¿Qué pone? Cambiar unidades. No, no, no. Y esto... A ver, por favor. Esto. Esto. Ahí. Vale, ahora sí. Vale. No sé por qué no me deja quitar los amortiguadores. Ah, que sí, que sí. Que sí me ha dejado. Que se ha caído el amortiguador. Vale. Muy bien. Pues lo tenemos. Métele este. Me deja poner... Efectivamente. Me deja poner el nuevo. Vamos a ponerle los tornillitos. No sé por qué se ha caído. El otro también se ha caído. Y antes a mí no me dejaba ponerlo. No sé. Igual será un bug. Vale. Y ponemos este también aquí. Deluxe. Y vamos a ponerle los oxidados. Venga. Los oxidados. Me da igual. Ya lo cambiaremos. Ahora me falta cambiar los tornillos oxidados. Vale. Lo hemos hecho mal. Me he olvidado, tíos. Me he olvidado de que falta esto. Lo compramos el otro día. ¿Cómo me puedo haber olvidado? Por cierto. Esto también tengo que cambiarlo. Y no sé lo que es. Falta esto. Hostia. Esto lo podríamos pintar morado también. Si se puede pintar. Ya ves. Muchísimo mejor. Vamos. ¿Dónde vas a parar? El coche está guapo de cojones, eh, tíos. Hablando mal. Perdona. Vale. Vamos a poner... A ver. Espera un momento. Vale. Hay suficientes tornillos morados. Para poder ponerlo. Uno. A ver. Creo... Bueno, igual me falta uno, eh. Me va a faltar uno, eh. Pero vamos a poner... Oxidado. Vale. Bien. Y ahora... Esto, lamentablemente... Está oxidado también. No tengo... De recambio. Vamos a tener que tirar con esto. Creo que falta algún tornillo... Que otro por poner ahí, eh. Creo que falta... Claro. Pero es que habría que poner... Vale. Esto. Esto. Y esto. Separador de rueda... Me mantiene un poco mosca. De verdad. Pero bueno. Me se iba a la derecha, eh. Igual ahora ya no se va. Porque le cambiamos... Le cambiamos la barra esa. Estabilizadora. Bueno, no sé si se llama barra estabilizadora o como se llama. Pero ya me entendéis. Vale. Hay que colocar esto primero. Esto. Y esto. Vale. Pues no me falta... Espérate. Vamos a quitar el oxidado. Porque aquí hay otro de color lila que no había visto. Vamos a poner aquí. Ahora sí. Uf. Qué pintaca, chaval. Bien. Vamos a darle caña aquí. Cuidado. Está haciendo súper de noche. No he dormido nada. Llevamos todo el día con el maldito coche, eh. Y ahora ya vendría... Bueno, voy a dormir. Voy a dormir. Esquipeo. No he regado nada. No he comido nada. Da igual. Dormimos. Vamos a dormir. Pasamos de día. Lo tenemos ya completado el BMW estéticamente como yo quería, eh. Bien, bien, bien. Se ha comprobado un elemento. ¿Qué? ¿Qué se ha comprobado? ¿Qué hacer se ha comprobado? Ahora mismo no sé qué hacer, eh. Una máquina. ¡Circuito completado! Ya podemos ir al circuito. Ya está. Pero si me dijeron que eran dos semanas. ¿Cómo que circuito completado, tíos? Si me dijeron que iban a ser dos semanas, ¿no? Bueno, oye, una buena noticia. Vale, faltan las dos ruedas estas. Nos colocamos y estará el coche preparado para ir al circuito, eh. No os digo nada. Yo os lo digo todo. Tornillos negros no me quedan. Lamentablemente. Así que va a tocar tirar de otros torneos. Ah, mira, sí, sí, que me quedan. Vale, son los del otro día que no utilicé. Bien. O vamos allá. Venga. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y falta el gordo. Eso es. Vale. Y aquí lo mismo. Uno. Con estos, ¿verdad? Dos. Tres. Y ahora hay que ir a buscar estos. Cuatro. Y aquí hay otro de color negro. Vale. Bien, 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 bien. Falta las puertas y el parachoques. Y lo tenemos. Perfecto. Esto que se viene para aquí también. Uf. Hostia, las luces de color negro también habrían estado guapas, eh. Se le puede cambiar en las luces, tíos. A ver si encuentro el punto. O sea, quiero decir. Le puedo... Molaría que pudiera... Que las luces fueran moradas. En vez de de Shannon. Estaría muy fino, eh. Vale. El capó. Uf. Abrimos. Y lo vamos a... Atornillar también. Todo con tornillos... Reciclados. Que deberíamos... Cambiar y ponerlos buenos. Porque me está dando un poco de toque. Sinceramente. Vale. Y faltan las puertas, amigos. Esta va aquí. Abrimos. Son dos tornillos por puerta. Esta... Uno... Dos... Y esta va aquí. Hay que abrir. Perdón. Vale. Uno... Y dos. Lo tenemos. Uf. Qué pintaca, ¿no? Qué pintaca, ¿no? Y tenemos nitro también, eh. Qué pintaca, ¿no? Qué pintaca, ¿no? Mamá. Mamá, espérate que la liamos. Uf, pero está muy bajo. Ah, no. Que son las ruedas que no tienen aire. Vale, vale. Perdón, perdón. No sé a cuánto hay que ponerlas, pero... A ver. Yo creo que a dos y medio... Dos y medio, tres era, ¿no? No recuerdo. Voy a ponerlas a tres. Aunque no sé muy bien exactamente... A cuánto era. Tres. Tío, si ganamos las carreras me dan un kit del Sánchez. Supongo que para este coche, ¿no? Vale. El alerón que llevo creo que es demasiado exagerado, ¿eh? Había otro que me gustaba más. Si no estoy confundido. Vale. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! ¡Qué guapo está! A ver. Hay que recoger todo esto. No podemos tener todo esto lleno de tornillos, tíos. Aunque algunos son de color. Los dejamos. Vale, hay uno lila. Bien, vamos a sacar el coche. A ver qué tal. Esta posición... Un poco más para atrás. Así. Vámonos. A ver. ¿Por qué se me ha caído una rueda? ¿Por qué se me ha caído una rueda? Me he dejado algún tornillo, ¿verdad? Va a ser, eh. Va a ser. Va a ser, eh. Va a ser. Va a ser, eh. Que me he olvidado de algún tornillo, tíos. Va a ser que me he olvidado de algún tornillo. A ver. A ver. Me he olvidado del tornillo gordo, ¿verdad, chavales? Creo que sí, eh. Perdón, 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 perdón. Creo, creo. Creo. No estoy muy seguro, eh. No sé si me he olvidado de algún tornillo por ahí dentro, tío. A ver. Vale. Creo que no me olvido de ningún otro más por aquí. No. Vale, ahora ya sí. A ver. Vamos a probarlo ahora. Bien, bien, bien. Tenemos el BMW preparadísimo para las carreras nocturnas. Lo único que le falta es cambiar los discos, que están muy viejos. Vale, ahora sí que no se cae ninguno. Míralo, qué bonito. Míralo, qué bonito. Míralo, qué bonito, eh. ¡Qué bonito se ve! Vale, muy bien. Lo voy a dejar aquí para sacarle una captura para la miniatura. Y nos vamos a despedir, chavales. Quédate en casa. Quédate en casa, Leo. ¿Cómo le doy la orden para que se quede en casa? Bueno, chicos, da igual. Espero que os haya gustado. Tenemos el BMW aquí ya preparado con el perrillo de fondo. Leo, por favor, vete a casa. A ver, ¿cómo se dice que se vaya a casa, tío? Bueno, le voy a poner comida y seguro que viene. Efectivamente. Vale, chicos. Espero que os haya gustado la modificación. Creo que ha quedado bastante interesante. De hecho, toma foto. Y toma foto. Si os ha gustado, pues ya sabéis. Like, suscripción, te van a la campanita. Os mando un besito. Y nos veremos en la próxima que vamos a estrenar el BMW en el circuito. Se viene duro, se viene duro. ¡Ale! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!